¡Hola a todos! Hoy vamos a ver cómo instalar y usar Ableton Live. Para instalar Ableton Live, primero tenemos que descargarlo. Esto podemos hacerlo desde la página de Ableton, que es ableton.com. Acá podemos descargar y probar Live por 90 días gratis, o también podemos comprar un número de serie. Si quieren probarlo gratis por 90 días, tienen que ir a donde dice Try Live for Free. Luego acá, nos aparece un botón para descargarlo. Dependiendo de qué sistema operativo tengan, descargan la versión de Windows, si tienen Windows, o la versión de Mac, si tienen Mac. Lo descargan con el botón de Download, y luego lo instalan. En caso de que tengan una interfaz de audio, o tal vez un controlador MIDI que les haya traído un número de serie, para usar la versión Lite del Ableton Live, entonces tenemos que ir al link de descarga, para bajar la versión Lite. Al igual que antes, elijan la versión para Windows, si tienen Windows, o la versión para Mac, si tienen Mac. Y luego hacen click en el botón de descarga. Yo tengo un número de serie para la versión Lite, que me vino con mi interfaz de audio. Así que para este video, voy a estar usando la versión 10 Lite. Igualmente todo lo que veamos hoy, también sirve para la versión completa. Una vez que descargaron el archivo, primero tienen que descomprimirlo. Para esto podemos hacer click derecho, extraer todo, y extraer. Luego hacen doble click en el archivo que dice Setup. Por cierto, no desesperen, si tarda un ratito en ejecutar, puede tardar varios minutos. 346 minutos más tarde. Una vez que apareció la ventana de instalación, primero hacemos click en Siguiente. Luego aceptamos los términos. Siguiente una vez más. Otra vez Siguiente. Y por último, instalamos. Luego de que terminó de instalar, hacemos click en Finish, y ya podemos ejecutarlo. Acá tenemos la pantalla principal del Live. Antes de grabar o reproducir algo, primero tenemos que configurar el dispositivo de audio. Ya sea que tengamos una interfaz de audio o no. Para hacer esto, tenemos que ir al menú de Opciones, y luego a Preferencias. Acá tenemos que venir a la sección de Audio, para configurar el dispositivo. Acá primero tenemos que configurar el tipo de controlador. Si no tienen una interfaz de audio que soporte ASIO, entonces pueden usar la opción que dice MME barra DirectX. Pero si tienen una interfaz de audio que soporte ASIO, entonces les recomiendo que usen este sistema. Para grabar con baja latencia. Yo tengo una interfaz de audio que soporta ASIO, entonces uso esta opción. Luego en Dispositivo de audio, tenemos que elegir nuestra interfaz de audio. En mi caso es una Focusrite, así que elijo esta opción. Abajo del Dispositivo de audio, tenemos varias opciones más. Usualmente vamos a querer dejar esto como está al principio, pero si tenemos una interfaz de audio que tenga más de dos entradas, entonces probablemente vamos a querer configurar estas entradas. Esto lo hacemos en el botón que dice Entrada, y acá tenemos que activar las entradas necesarias. Por ejemplo, mi interfaz tiene 6 entradas, entonces puedo activar las 6 entradas. Y luego hago click en OK. Luego de configurar todo esto, cerramos esta ventana, y ya deberíamos poder grabar y reproducir audio dentro del Live. En Live tenemos dos vistas principales. Una es la vista de sesión, que es esta de ahora. Y la otra es la vista de arreglo, que podemos acceder con este botón de acá. O también podemos alternar entre estas dos vistas, con la tecla Tab. Hacemos click en Tab y podemos ir cambiando entre las vistas. De momento empecemos probando la vista de sesión. En esta vista tenemos acá a la izquierda, las vistas del proyecto, en donde podemos crear o cargar loops de audio, o también loops MIDI. Probemos primero cargando un loop. Si vamos a la opción de Samples, acá a la izquierda, podemos encontrar varios loops. En esta casilla de acá arriba, podemos filtrar los samples. Usualmente los que dicen BPM, son los que son loops. Escuchemos algunos de estos loops. Bien, voy a empezar usando el primer loop. Para cargarlo, tengo que hacer click y arrastrarlo hacia una de las pistas de audio. Si ahora le doy Play, ya podemos escucharlo en el proyecto. Aunque antes, voy a bajar un poquito el volumen de la pista, ya que este loop suena bastante fuerte. Al cargar el primer loop en el proyecto, loopsetea el tempo del proyecto, en el tempo del loop. Esto lo podemos luego cambiar acá, en donde dice ahora 90, que es el tempo del proyecto. Y ahora que ya tengo un loop de audio en el proyecto, voy a cargar un instrumento MIDI. Para esto, podemos ir acá a la izquierda, en donde dice Instruments, y luego a donde dice Instruments Rack. Acá tenemos varias categorías de instrumentos que trae Live. Primero voy a cargar un bajo acá, entonces voy a la categoría de Bajo y escuchemos como suenan algunos de estos. Voy a usar este de acá, entonces lo arrastro hacia una de las pistas MIDI y lo suelto. Ahora que ya tengo un instrumento MIDI, voy a crear un Clip MIDI para agregar algunas notas. Para esto, hago click derecho en una de estas ranuras que están vacías, y uso la opción que dice Insertar Clip MIDI. Hago click y entonces ahora nos aparece la vista del editor MIDI. Para navegar en esta vista, podemos hacer click acá, donde aparece una lupa, y hacemos para arriba, o para abajo, o hacemos para la izquierda, o a la derecha, para hacer Zoom. Para agregar alguna nota en el editor MIDI, tenemos que hacer doble click en algún casillero. Y si queremos escuchar estas notas mientras las agregamos, tenemos que activar esta opción de acá. Entonces ahora vamos a escuchar esta nota cuando la agrego. Si hacemos click derecho, en donde ahora dice 1 barra 16, podemos controlar la rejilla del editor MIDI. 1 barra 16 son semicorcheas, y por ejemplo 1 barra 8 son corcheas. Entonces ahora voy a agregar algunas corcheas en este bajo. Una vez que agregamos las notas que queremos, ya podemos darle Play al Clip MIDI, para escucharlo junto al Loop de Audio. Hagamos la prueba. Voy a agregar ahora otro instrumento MIDI, para este proyecto. Así hacemos una melodía también. Voy a usar una guitarra, por ejemplo, esta de acá. Creo un Clip MIDI también para esta pista, y agrego algunas notas. Bien, escuchemos como suena esto que agregué. Si queremos agregar una melodía más larga, por ejemplo, de dos compases, entonces podemos extender el ítem MIDI, haciendo click cuando aparece este icono acá. Y arrastramos hasta la duración que queramos. Acá tengo, por ejemplo, dos compases ahora. Ahí tengo dos compases para esta melodía. Si queremos manejar el Zoom del editor MIDI, podemos hacerlo por acá abajo. Tenemos que hacer click y arrastrar para abajo, para acercar. O hacer click y arrastrar para arriba, para alejar. Escuchemos como suena esto así. Además de crear Clips MIDI, también podemos duplicarlos. Para esto tenemos que hacer click derecho, y seleccionar la opción de duplicar en algún Clip MIDI. Entonces ahora puedo hacer una respuesta para esta melodía. Y ahora que tengo dos Clips MIDI acá, entonces puedo seleccionar cuál se reproduce, mientras se está reproduciendo el proyecto. Hagamos la prueba. Bien, abajo de las pistas, podemos controlar el volumen de cada pista. Y también el paneo, para la izquierda o para la derecha. Si hacemos doble click, se resetea. También podemos solear una pista, para que suene solamente esta pista. O también podemos desactivar una pista, o sea mutearla. Antes de pasar a ver la vista de arreglo, si se les está gustando el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Que es algo gratuito, y me ayuda un montón a que siga creciendo el canal. Y si ya estás suscripto al canal, y querés ayudar un poco más, a que siga haciendo más y mejores tutoriales, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito, tienen algunas recompensas por ser suscriptores. Por ejemplo, pueden ver los videos por anticipado, y participar de encuestas exclusivas. Probemos ahora grabar algo en la vista de arreglo. Como dije antes, podemos hacer click en este icono acá, o usar la tecla Tab. Esta vista, es la vista usual de una estación de audio digital, en donde tenemos la línea de tiempo, de forma horizontal. Acá a la derecha, podemos activar una pista para la grabación, o incluso si queremos activar varias, podemos hacerlo manteniendo la tecla Control, y luego haciendo click. Abajo de donde dice Exit In, podemos seleccionar el canal, que va a usar esta pista para grabar. Por ejemplo, yo tengo mi piano eléctrico conectado a mi interfaz de audio, en el Canal 3, así que voy a usar este canal. Si ahora toco algo en el piano eléctrico, ya lo vamos a poder escuchar. Me había olvidado de activar la monitorización para escucharlo. Y ahora, ya podemos escucharlo. Antes de grabar, voy a activar el metrónomo, que lo podemos activar desde este icono. Y si hago click en esta flecha, podemos ver más opciones. Voy a activar la cuenta atrás de dos compases, así me cuenta antes de grabar. Y ahora voy a grabar una parte con el piano eléctrico, mientras escucho lo que hicimos con la vista de sesión. Para grabar, hacemos click en el botón de grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que terminamos de grabar, podemos escucharlo con el botón de Play, o con la barra espaciadora. Bueno, creo que ya vimos bastante por hoy. Si quieren que haga más tutoriales sobre Ableton Live, me lo dejan en los comentarios. Si todavía no tienen una interfaz de audio, y no saben bien si necesitan una o no, o cuál comprar, les voy a dejar un video en donde armé una guía sobre interfaces, que les puede ayudar. Antes de irme quiero agradecer a quienes están colaborando con el canal, desde Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un Me Gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Alt candles. Gracias por ver el video.